Apareció el anime que hizo el antes y el después. ¿Por qué? Se preguntará. Mientras que estamos hablando del bien contra el mal en todas las series que hemos mencionado, Gundam se particulariza porque es una guerra. No hay buenos ni malos. La moral no importa. Simplemente es el beneficio de uno propio. Esta guerra marcó el antes y el después debido a su temática, desarrollo de personajes, su misma animación que no fue tan buena debido a su bajo presupuesto, pero con entrañables escenas. Aquí se puede admirar al Gundam y al Saku 2 de Char, que demostraba que a pesar que el Gundam era un arma especial, por donde gira toda la historia de este arco, no interesaba que tan fuerte sea, sino era la habilidad del piloto. Y Char Aznabria, que era un piloto élite, le hacía el par al Gundam, con una máquina que era un poquito más fuerte que las tropas comunes. Además, en su ámbito político, su crudeza, esta serie fue la que revolucionó lo que es el anime meca. Bueno, el anime en general, diría yo. Tiene tantas franquicias que, si las me llenas ahorita, me gastaría media hora. Todos los ochentas se llenaron de Gundam, los novitas también hay Gundam, en los novitas hay Gundam, hay videojuegos, mangas, de todo, de Gundam, en general, de Gundam en general. Hay de todo de Gundam. Allá atrás hay una rosera, por ejemplo. Esa cabeza es una rosera. Siguiendo con los setentas, que este anime cambió la perspectiva, la gente dijo, no, hay que trabajar más nuestras series, hay que meterles más cosas. Apareció más grande, en verdad. Y apareció Go Lion, que llegó aquí como Voltron Leones, si no me equivoco. No les miento, yo no vi la serie de frente en Japón, porque yo tengo lo difícil. Go Lion, o Voltron Leones, se particularizó porque usó la misma mecánica del Vácila, de Guéter, del Vengador, del Creador, pero le metió política, le metió un poco más de drama, un poco más de cruleza también. Una escena muy impactante es la muerte del príncipe, del príncipe enemigo. Fue censura latinoamérica, pero en la escena original le cae una rock y ves como... Sigamos por acá.